Buenos días compañeros, así es lamentable este informe de último momento. Mucha atención porque han asesinado de varios impactos de bala a un joven en el casco urbano del municipio de Lepaera Lempira. Hemos llegado a este lugar, ya está acordonada la escena por parte de miembros de la Policía Nacional y esta persona se encuentra como desconocida, no ha sido identificada hasta este momento y damos descripción para las personas que nos escuchan y nos ven si tienen un familiar de Lepaera Lempira o de aldeas o municipios aledaños que no llegó anoche a abocarse aquí a Lepaera Lempira porque esta persona no ha sido identificada. La misma vestía un pantalón color café, tenis color rojo y un suéter color azul. La edad aproximada dentro de 22 a 25 años sería la edad de este joven que ha sido asesinado producto de impactos de arma de fuego. Su cuerpo ha quedado boca hacia abajo y se está a la espera que se realice el levantamiento también para poder identificar a esta persona. Acaba de mencionar compañeros que el municipio de Lepaera está de feria. Ayer inclusive venimos a este sector para poder transmitir un poco del ambiente de su feria patronal y hoy lamentablemente pues se amanece con este tipo de información donde un joven ha perdido la vida de forma violenta. Pendientes a más información no quedamos aquí en el lugar si no tienen consultas retorno a los estudios principales.